Básicamente lo que vamos a aprender hoy, te forma, te forma es muy importante porque hay muchos usos y entonces si aprende uno, entonces pueden usar muchas ocasiones, y entonces vamos a empezar, aquí te forma, es que significados, más bien este uso, son cuatro principales, primero, cuando ustedes hagan petición, ¿sí? Y cuando algo dar, cuando ustedes quieren dar permiso o prohibir ustedes algo, o puede ser juntar dos oraciones a una, esos son cuatro principales, ¿sí? Pero uno por uno detallamos desde cuando nos tocan, pero primero que nada lo que tiene que aprender es conjugaciones, ¿sí? Y este aquí, este uno, dos, este, como seis, seis tipos de conjugaciones, por eso, o poco complicados, este, hacer conjugaciones de te forma, si, todos modos, una vez que si vemos cada un grupo, y entonces les comparto un resumen de, de una, una tabritas, para que ustedes estén checando, usando esta tabla, y que se le facilitan, este, configurar los verbos, ¿no? Y este, pero vamos a ver primero uno por uno, grupo por grupos, ¿sí? Y primera parte es este, verbo, verbo del grupo uno, ruverbo, ¿sí? Ya esto más fácil, ¿sí? Cuál es la, este, pasos para confugar este te formas, quitar la última sílaba del lu, y luego de, de su forma de diccionario, y sustituirla por te, ¿sí? Y cómo es, qué significado es esto, miru. Y entonces, quitaru, y luego de agregarte, taberu. Entonces, quitaru, y luego de agregarte, tabete, ¿sí? Esos son todos, ¿sí? Eso es el primer grupo del verbo, ¿sí? Miru, mite, taberu, tabete. 繰り返しください. Miru, mite, taberu, tabete. Muy bien. Aquí una pregunta, este, Karen-san, eh, gomenasai, eh, Karen-san, eh, ¿qué es miru? ¿Qué es taberu? En español. Eh, ver y comer. Exactamente. Arigatouzaimasu, ¿sí? Y entonces con eso ustedes pueden decir, todavía no estamos checando significados, ¿sí? Solo estamos viendo, este, conjugaciones, ¿eh? Miru, mite, taberu, tabete. Arigatouzaimasu, Karen-san. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente grupo, ¿sí? Siguiente grupo es, eh, u-verbo, ¿sí? Sin embargo, los verbos que su forma en diccionario acaban en u-tsu-ru, ¿sí? Estas son tres letras, u-tsu-ru, kureansu, este, verbo te forma quitando estas últimas sílabas y sustituyéndola por tsu-chiquita, aquí tsu-chiquita, eh, te. ¿Sí? Ahorita explico por qué están aquí ru, porque acabo de ver que ru es, este, siempre te, pero este ru no es como ru, ru verbo normal, sino como ru verbo irregular, ¿sí? Pero vamos a ver un, primero, este, termina u, aquí dice kau, ¿sí? Y luego kurekaishigasai, kapte. Es lo que fue, es, kitau, luego agregar, tsute. Y entonces pronunciación sería kapte. Siguiente, matu, mate. ¿Ok? Hasta aquí u-tsu, termina u-tsu, entonces tsu-chiquita-te y tsu-chiquita-te. Y ahora suwaru, entonces suwate. ¿Sí? Recuérdense ustedes, algunos ru verbo no confugas, así como ru verbo de, como solo quitando ru y luego agregar mas, ¿no? Y no sé si le acuerdan, taberu, ¿sí? Es, este, si confuga más forma, tabemas, pero kaeru, por ejemplo. Kaeru no es kaemas, sino kaedimas, como ru verbo, pero confugando, este, como si fuera u verbo, ¿sí? Entonces, este, como verbo irregular del ru verbo, sí, te forma también irregular. Si no es como quitando solamente ru y luego suwate, no, sino suwate, tsuchiquita, agregar te. Y aquí dos ejemplos más, uru, u-te, noru, no-te, ¿sí? Este verbo, mucha gente me pregunta, ¿cómo definir de que si uno es normal, uno es irregular? No hay unas maneras o unas reglamentos, tal cual. La única manera es, este, cuando lo tocan, entonces aprende. En este caso ustedes tocan tres verbos, suwaru, sentarse, uru, vender, y noru, subir al transporte. Entonces, ya ustedes una vez aprenden, este, suwaru, uru, noru, no es un verbo irregular del ru verbo, sino ireurar, ¿sí? Esos son tres. Y una vez que siguen ustedes acostumbrándose, entonces automáticamente, este, no necesita preguntarme, sino pueden, este, identificar que ese no es ru verbo normal, y otro es como ru verbo ireurar. Eso sí se puede, pero ahorita no se puede, por razón de que todavía no tienen mucho tiempo estudiando japonés. Por esta razón, este, aprendemos ahorita, son tres palabras. ¿Sí? Esa es forma, bueno, grupo dos. Vamos a ir, u verbo, pero siguiente grupos. Y aquí dice, los verbos que en su forma de diccionario acaban en ku, gu. Crean su, este, te forma, quitando esta limitada sílaba y sustituyéndola por ite. Ahora hablamos de ku, igu. ¿Sí? Y entonces, kiku, kurikaisi gudasai. Kiku, kite, oyogu, oyoide. ¿Sí? Y entonces, cuando termina ku, aquí terminando ku, entonces agregar ese dos, este, este, puntitos, y ten, ten, aquí, te, no es oyoite, sino oyoide. ¿Sí? Por eso tienes que cuidar bien de que sí termina ku, ogu. Muy bien, vamos a los siguientes grupos. Ahora, hablando de que sí termina su, y entonces sustituyendo por la shite. ¿Sí? Por ejemplo, hanasu. Kurikaisi gudasai. Hanasu. Y hanashite. ¿Qué pasó? Kitasu. Quiero agregar shite. ¿Sí? Y siguientes grupos. Ahora, cuando terminan, nu, mu, bu. Entonces, agregar, eliminar esto sustituyéndola por nde. Vamos a ver. Shinu. Shinde. Yomu. Yonde. Asobu. Asonde. ¿Sí? Todos están siguiendo los reglamentos que estoy explicando ahorita. ¿Sí? Y luego, siguientes, como este verbo irregular. ¿Sí? Sería kurusuru. Nada más dos. ¿Eh? Y este caso ya cambia. No están siguiendo nada, nada, este, lo que vimos ahorita. Sino, kuru. Kite. Suru. Shite. Este verbo irregular es solo dos. Entonces, ya una vez aprovechando, este, ahorita, y aprendes ya dos verbos. ¿Sí? Esta es todo confusaciones de, este, te forma. Pero había muchos grupos. Por esta razón, este, aquí hay uno que están, este, como todos resumen. ¿Sí? Este, este, voy a compartir también WhatsApp, para que usted siempre esté a la mano. Pero, nada más voy a explicar cómo utilizarlo. Aquí siempre, la letra que terminen, la letra final de las palabras, del verbo. Y entonces, kau, por ejemplo. Entonces, kitaru, luego cambiar por te, kate, lu, pero este lu, este, sería como iregurar, no es lu, verbo normal. Entonces, kitaru y luego agregar este. Eh, sucesivamente, están así. Entonces, ustedes pueden utilizar estas tablas y cambiando o confugándoos para te formas. ¿Sí? Y entonces, esto tiene que aprender. Pero primero, siempre a la mano, este, y para que ya ustedes, eh, le facilite más, este, confugar, este, te forma. ¿Sí? Sí, ¿sumó, bari más, ka? Muy bien. Eso es la cuestión de aprenderse. Lamentablemente, no hay otros, como camino más corto. Entonces, vamos a, este, aprender aquí, te forma. Uso de te formas. Eh, primera, eh, primera es, este, como petición. ¿Sí? Y, aquí, petición, ¿cómo serían? Este, la fórmula es siempre te forma. Kudasai. Te forma. Kudasai. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver ejemplos. Primero, eh, Carolina-san, taberu. Primero, puede confugar taberu a, es para, eh, te forma, por favor. Tabete. Muy bien, tabete. Muy bien, aquí, tabete. Por razón de que el verbo, entonces, solo cambia sustituir por te. Muy bien, tabete. Ahora, hablando de aquí, este, la fórmula es, te forma kudasai, ¿no? Sería, tabete kudasai. Eh, Leo-san, ¿qué están diciendo, tabete kudasai? Como, mi... Ajá. Ok. 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 Océate kudasai. Con mucho gusto, tabete kudasai. Recuerden, con kudasai, significado es, por favor. Sí, y taberu, significado es, como dijo Karen-san, este, comer. Entonces, Leo-san, nuevamente, ¿qué están diciendo? Comida, por favor. Comida, por favor. Muy bien. Este... Y, Tiersa, ¿qué opinas? Comida, por favor. O tiene otra respuesta. Eh, come, por favor. Come, por favor. ¿Sí? Por razón de que este es verbo. ¿Sí? Entonces, come. Y luego, kudasai, por favor. Y aquí yo puse como petición educada. Por favor, haga. Eso es la traducción. Entonces, tabete kudasai es, como come, por favor. No tiene nada grosera, sino bien educada. ¿Sí? Por eso, te forma, kudasai es importante. Vamos a ver otro verbo. Sería, miru. Leo-san, ¿cuál es miru? Te forma de miru. Miru. Mite. Muy bien. Mite. Ahora, con kudasai, Luisa, ¿cómo sería? Mite kudasai. Muy bien. Mite kudasai. ¿Qué dice Luisa aquí en español? Vea, por favor. Vea, por favor. Mite kudasai. ¿Sí? Aquí, vea, por favor. Arigatouzaimasu. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poco más difícil. Kau es comprar. Emilio-san, ¿cómo sería compra, por favor? Kau es kate kudasai. Es correcto. Kau te kudasai. Ustedes pueden ver la tabla, ¿eh? Kau te kudasai. Vamos a checar. Terminando, u. Si, entonces termina, u. Entonces, vamos a este, este, tabritas. ¿Dónde está, u? Aquí está. ¿Qué pasa, u? Entonces, en lugar de u, cambia por tsuchikitate. Entonces, sería tsuchikitate, perdón. Y entonces, sería aquí. Kate y luego kudasai. Entonces, compra, por favor. ¿Sí? Eso te forma uno de, este, uso de, te formas. ¿Sí? Kate kudasai, tabete kudasai, mite kudasai. Todo diciendo, que hagan, por favor. ¿Y eska? ¿Histumon, arimaska? Ahí. Deba, seguin' ikimasu. Vamos a aprender el siguiente. Te mo, ii deska? Y aquí, te forma, y luego, mo, ii deska. ¿Qué significados? Aquí, pedir permiso de hacer algo. O se puede hacer algo. Ambos. Normalmente, como pedir el permiso. ¿Sí? Entonces, ahora. Lo mismo ejemplos. Tabel. ¿Sí? Entonces, aquí, Karen San. Si tú quieres decir, este, quiere que cambie con, llamó i deska. ¿Cómo sería? Con te forma. A ver. ¿Qué significados? ¿Qué significados? Tabete mo, ii deska. Exactamente. Tabete mo, ii deska. ¿Sí? Tabete mo, ii deska. ¿Qué están diciendo, Karen San? Onegai shimasu. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Exacto. Puedo comer. Esta traducción sería, puedo comer. Están pidiendo un permiso. Tabete mo, ii deska. Ahora. Leo San. ¿Puede hacer lo mismo que hicimos ahorita anterior con Miru, por favor? ¿Puedo comer? Mite kudasai. Mite kudasai. Muy bien. Pero aquí, quiere que utilicen mo, ii deska. Mite mo, ii deska. Exacto. Mite mo, ii deska en español. Leo San. Mite. ¿Puedo ver? Exacto. ¿Puedo ver? Eso están diciendo. Mite mo, ii deska. ¿Puedo ver? Exacto. ¿Puedes, ne? Arigatouza, emaseo san. Muy bien. Mite mo, ii deska. Vamos a ver un ejemplo más. Iku. Emilio San. Iku, spengo de nantes ka. Iku es venir. Venir. Más bien, venir es kuru. Iku es ir. Ah, sí. Ir. Sí. Es parecido, pero son diferentes. Ahora, entonces, ¿cuál era la conjugación? Onegaishimasu, con iku. Sería, ite mo, ii deska. Mo, ii deska. Ite mo, ii deska. ¿Supengo de nantes ka? Emilio San. Es, puedo ir. Puedo ir. Exacto. Puedo ir. Sí. Ahora sí. Entonces, todos están pidiendo como permisos. Puedo comer. Puedo ver. Puedo ir. Tabe temo, ii deska. Mi temo, ii deska. I temo, ii deska. Es una oración solo verbo. I deska. Pero aquí pueden agregar, por ejemplo, este, tacos o tabete i mo, ii deska. Y, este, telebi o mi temo, ii deska. Podrán agregar elementos como ustedes gusten. Y eso es segundo uso de, este, te forma. Siguiente. Ah, perdón. Hasta aquí tienen preguntas. Temo, ii deska. Ay, ya, ya, 次ikimasu. Sugi wa, siguiente. Te wa, ikemasen. ¿Sí? Te wa, ikemasen es, te forma, y luego, wa, ikemasen. No es hae. Wa, ikemasen. ¿Sí? ¿Qué, qué se refiere en esto? No tenemos permiso para hacer algo. Está prohibido. ¿Sí? Algo que no hagas. ¿Sí? Por eso, cuando escuchan ustedes estas palabras, algo que están diciendo que no hagas esto. ¿Eh? Entonces, tienen que tener bien atención estas partes. ¿Sí? Bueno, entonces, taberu, nuevamente. ¿Sí? Itiersan, ¿cómo decir entonces, este, con, wa, ikemasen? Taberu. Confuga, por favor. Tabete wa, ikemasen. Correcto. Tabete wa, ike, masen. ¿Sí? Itiersan, ¿qué están diciendo aquí, en español? Está prohibido comer. Correcto. Está prohibido, a comer. ¿Sí? Esta tewa, ikemasen, es muy fuerte, ¿eh? Cuando escuchan, algo que están diciendo que jamás, no hagan, por favor, es lo que están diciendo. Entonces, nuevamente, tienes que, cuando escuchan palabras, algo están corrigiendo, algo están, como riesgos, ¿sí? Para, este, evitar cualquier problema, este, usted tiene que escuchar bien estas palabras. Si no quiere que hagan algo, entonces, tiene que decir esto también. Y, acá, vamos a ver unos ejemplos más. es, Luis-san, ¿qué es au? Es, no recuerdo. Hacer, au, no es hacer. Emilio-san, ¿verdad? Reunirse, no. Reunirse, exacto, reunirse. Reunirse. O ver a una persona, encontrarse. Ahora, entonces, ¿cuál era, este, con teo, hay que más en, puedes confugar? Luis-san, unayashimasu. Ate. Ok, Ate. Ate. Ate y que más en. Exactamente. Ate, Ate y que más en. Espengo de dónde está. Está prohibido reunirse. Exactamente, está prohibido reunirse. Sí, Ate y que más en. Por ejemplo, esta situación ahorita, ¿no? Por lo de coronavirus. Sí, Ate y que más en. Si vemos aquí, tabla U. ¿Dónde está U? U. Y si U, entonces, sustituir por, T. Entonces, kita U, luego T. Entonces, lo que están haciendo Luis-san, lo que hizo Luis-san, es correcto. Por kita U, luego agregar, su chiquita T, y luego, wa, y que más en. Está prohibido reunirse. ¿Ves bien? Ahí. Ya salgo. T Rabb. ¿Cääll, ¿qué es pacífico? ¿Comprar? Comprar Regresar Entonces Leo-san ¿Puede confugar para que esté con Wa ikemasen? Muy bien ¿Qué están diciendo tú ahorita? No pueden regresar No pueden regresar O más bien prohibido a regresar ¿Sí? Muy bien Aquí sí vemos Entonces Lu ¿Sí? Pero Lu Hay dos conjugaciones Uno es Lu aquí Su chiquita y Te Y otro es Lu Pero ya quitando Lu Y luego sustituir por Te Y aquí este caso es Teru ¿Sí? Si como que tiene dudas Que no saben cuál es Entonces confuga primero A más formas ¿Sí? Y entonces Kaeru no es Kaemas Sino Kaedimas Entonces están conjugando como si fuera U-verbo Entonces este caso Entonces Iregurar Sería este lado Como si todos este como forma U-verbos ¿Sí? Y este si no Entonces el U-verbo Pero en este caso Este parte ¿No? Arigatou gozaimasu Este Deo-san ¿Sí? Ahí Ahí Muy bien ¿Hasta aquí preguntas? Ahí Daigo ¿Sí? Aquí es Una función de U-verbo Perdón Te forma Es juntar dos oraciones A una ¿Sí? Con ese uso Ustedes pueden mejorar mucho Cuando habla japonés Por razón de que Lo que estaba diciendo Ustedes ahorita Por ejemplo Me fui a la escuela Estudié en la escuela Le egresé a la casa Todos como que cortados ¿Sí? Entonces como que cada oración es Ya acabó Y luego Acabó Acabó Como que no está como fluidos Como si fuera japonés Pero con ese De formas Ustedes pueden este Unir como dos o tres oraciones Juntos Y suena más como nativos ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos Este forma Que hasta ahorita Ustedes Estaba haciendo Ya Carolina De por favor Muy bien Ahora Carolina ¿Qué es el español de la escuela? ¿Mañana voy a la escuela? Ok ¿Qué es el español de la escuela? ¿Y voy a hacer el estudio? Ok ¿Y voy a leer en la casa? Exacto Y entonces todo Diciendo Como que debe de estar conectado Todos Pero hasta ahorita No sabíamos Cómo conectar Uno por uno Solo ustedes Pueden decir Como dije aquí Hasta ahora Konikimasu Luego Benkyoshimasu Yedeomimasu Como todos Este Sucediendo uno Y luego siguiente Y otro Pero lo que Podrían decir esto Pero Gracias a qué forma Pueden decir Esta forma Ya aquí Emilio-san Ayer Fuiste a la escuela No Kino es mañana ¿No? Kino es ayer Ah ok Ayer Vas a la escuela Estudiaste Y Fuiste a la casa A leer Muy bien Arigato Vamos a ver Así está bien Pero vamos a ver Uno por uno Kino ga ko ni ite Aquí ya está Utilizando Te formas Pero diciendo Kino Ayer Fui Aquí todavía no sabemos Estes sujetos Por la razón De que aquí Están omitidos Pero supongamos Que yo ¿Sí? Entonces Kino ga ko ni ite Fui A la escuela Y Estudié Y luego Leí En mi casa Bueno En la casa ¿Sí? Entonces lo que Están pasando aquí Es Con gracias a T forma Primero sucedió esto Y luego Siguiente esto Y luego Siguiente Finalmente esto ¿Sí? Esto como que está cortado bien Este cada oraciones Pero esto Todos conectados Y diciendo que paso uno Paso dos Y finalmente paso esto Así ustedes pueden expresar Utilizando T forma Ahora aquí solamente Una oración Y dos Dos oraciones Está conjugado Este T forma Pero puede ser tres Cuatro Cinco Cuantas quieras Pero obviamente Si como muchos Entonces a veces Perdemos Pues que Que hiciste O sea Que me dijiste Así como que te va a preguntar Pero pueden conectarle Cuantas quieran ¿Sí? Y por ejemplo Aquí vamos a Este Cambiar Si usted Aquí hablando de Kino Por esta razón Benkyos Ite Benkyos Se te forma Finalmente Terminando pasado Ahora Si aquí dice Ashita Y Tiersan ¿Cómo ¿Cómo cambia Esta oración? Además de Ah perdón Este Ah Ashita Bueno Si está bien Era Aquí Kino Pero ahorita cambia Ashita Entonces ¿Cómo cambia Este Aquí esta oración? Eh Mañana iré a la escuela Sí Pero aquí Tienes que cambiar Alguna parte Parte japonés Más ¿Dónde? Al final En vez de Más Es más Correcto Yomimas Es correcto Ashita Gakonite Benkyos Te yede Yomimas La cambio fue Solamente estas partes No aquí Aquí igual Te forma Este Nunca decir en el tiempo ¿Dónde decir en el tiempo? Pasado Este Presente Siempre Final ¿Sí? Nuevamente Creo que fue Aquí sí Kino Entonces hablando de pasado Porque aquí no es ayer Entonces Yomimas No puede Porque ya presente Entonces Yomimashita ¿Sí? Y si hasta Si mañana Entonces no es pasado Entonces lo que van a cambiar es Aquí Yomimas Nada más Solo cambia Final Donde representa Tiempo Siempre Final No es aquí ¿Sí? Entonces aquí es más fácil cambiar presente y pasado ¿No? Porque solo donde tiene que cambiar es pasado ¿Ok? Ya un ejemplo Lois ¿Sí? Ahí se puso algo raro. Ah, perdón, perdón. Eiga o mimas. Y luego dice, tomodachi no ien ni ikimasu. Muy bien. Aquí diciendo, hasta eiga o mimas. Tomodachi no ien ni ikimasu. ¿Sí? Entonces, ¿qué están diciendo aquí, Luisa? Mañana voy a escribir una carta. No, no es cierto. Ahí está. Eiga o mimas. Ah, voy a ver una película. Muy bien. Voy a ver la pericra, ¿sí? Eiga es la pericra, mimas es ver. Ok. Y siguiente oración es, ¿qué es? Luisa. En la casa de mi amigo. Muy bien. Voy a ir a la casa de mi amigo. Muy bien. Voy a ir a la casa de mi amigo. ¿Sí? Y diciendo solo, voy a ver la pericra y es, voy a ver la pericra y luego voy a ir a la casa. Estas dos oraciones pueden conectar utilizando te forma. ¿Sí? Entonces, ahorita les doy a ustedes un minuto. Entonces, intenta utilizar te forma y conecta las dos oraciones a una oración. ¿Sí? Entonces, voy a tomar tiempos. Un minuto. Empezamos. ¿Sí? 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 Muy bien, terminamos Entonces vamos a ver la respuesta De Karen-san Una vez más Poco, a lo mejor tiempo corto Pero no importa, no te preocupes Leo-san, ¿cómo quedó? No logré acabar Ok ¿Quieres intentar? Hay Hay, dos, dos Ie Ay, ye Vale, está Rui-san, ¿por qué? ¿Qué fue aquí? hasta primera oración ¿sí? y con mi más pero ya cambiando a mite de forma, luego tomodachi no ie ni ikimasu entonces aquí diciendo voy a ver la película mañana y este, voy a la casa de amigos ¿sí? como ya tiene ¿perdón? ¿mite no llevo un su? no, miru es ru, verbo, normal ¿sí? Emilio-san, aquí hay dos tipos de ru-verbo uno es ru y otro es ru ese grupo dos significa ru-verbo normal ah, ok, gracias ru-verbo normal me refiero a que siempre cuando cambia más forma, entonces solo quita ru y luego agregar más miru es mi más, ¿verdad? y entonces sería este lado, sería sustituir solo ru, perdón, por te, entonces sería este ¿Sí? Sí. Ok. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Eso, cómo confugar esta forma y conectar o unirse dos oraciones a una. ¿Sí? Esta función muy importante. Y si así, entonces como que suenan más nativos. Y además, nada más aquí ten cuidado porque hasta llegar a mi té, tomo la chinenikimasu. Entonces diciendo, primero sucede esto y segundo esto. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, voy a la casa de amigos y ver la pericla. Entonces tiene que ser al revés. ¿Sí? No puede ser hasta oigo a mi. Siempre lo que está, primero viene en la oración de té forma, sucede primero. Y segundo es, sucede en esto. ¿Sí? Nuevamente. Entonces aquí diciendo que voy a ver la pericla. Y me voy a la casa de amigos. Amigos. Ahora, entonces como ahorita dije, quiere que sea al revés. Y voy a la casa de amigos y ver la pericla. Entonces ustedes quieren que estructuren nuevamente las oraciones. ¿Sí? Este tiempo es un minuto y medio. Dos minutos, perdón. Y entonces escriben allá, por favor. Perfect. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, ahora sí está diciendo, me voy a la casa de amigos y ver la película. Por eso son diferentes. Sí, dependiendo de qué es lo que quieren decir ustedes, tienes que ser primero esto o primero esto. Tienes que ustedes elegir. Gracias, Karen-san. Hasta aquí, ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Vamos a ir al último punto que tiene que aprender este capítulo. Aprendemos el uso de KARA. KARA sirve para tres cosas que establecen. Uno es el punto de partida. Y en español desde o de un lugar. Y luego la fecha u horario de inicio puede ser desde tres hasta, ¿sí? Desde esta parte KARA. ¿Ok? O puede ser razón de ARGO. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos para que ustedes se quedan más claros. Ya, KARA-san, ¿y dónde quedas ahí? Ve, por favor. Nihon kara kimashita. Muy bien. Nihon kara kimashita. ¿Qué están diciendo aquí, KARA-san? ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué están diciendo aquí, KARA-san? Mmm... Mmm... Eh... Nihon kara... Eh... Desde Japón... ¿Vamos desde Japón? ¿Cómo no? Desde... Desde Japón... Okay. y ¡kimashita! ¿Nan desuca? ¡kimashita! Si es ¡vamos! ¿no? o ¡voy! ¡voy! pero ¡kimashita! ¡kimashita! ¡ah, sí! ¿pasado o presente? ¡pasado! ¡fui! Pero ¡kuru! ¡kimashita! La forma de diccionario de ¡kimashita! es ¡kuru! ¡kuru es ¡venir! ¡exacto! ¡vengo de Japón! Ok, muy bien, pero ¡pasado! ¡ah, perdón! ¡viene de Japón! ¡exacto! ¡viene desde Japón! ¡desde Japón! ¿sí? entonces aquí este de ¡kara! como un lugar, ¿no? entonces porque en punto de partidas ¡desde Japón! ¿sí? y otro ejemplo ya Emilio-san, ¡onegayshimasu! ¿ tomorrow se ha estudiado? ¡ahle! 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 Estudiaré. Mañana estudiaré. Porque Benkyo Shimasu es pasado, ¿no? Entonces sería... ¿Pasado? Ajá. Pero ayer es Kino, ¿no? ¿Ashita es la semana pasada? ¿Ashita es la semana pasada? Aquí, Emilio, no es pasado. Shimasu es presente. Ah, ok. Ajá. Ah, entonces mañana... Benkyo Shimasu. Mañana estudiaré. Ok, pero aquí dice... Kara. Sí, no estoy seguro de qué significa. Ok. Kara, recuerda que ahorita ya vemos el punto de partir de un lugar, ¿no? Nihon kara. Y otro significado es... La fecha u horario de inicio. Ah, ok. Entonces sería mañana empezaré a estudiar. Exactamente. Desde mañana... Empezaré... O estudiaré. Sí, recuérdense ustedes, este presente pueden expresar también la futuro. Sí, este caso como algún futuro que está muy cercano y que está ya 100% que se va a realizar más... Bueno, 99%, ¿sí? Y como que ya está programado. Por eso está bien. Desde mañana... Aquí dice... Para, 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 para... Muy bien. Gracias. Final. Luis-san, por favor. Takashi, el barco. TACату... TACUI. TACUI y... ¿TACAI DESU. ¿TACAI DESU. KARA? ¿TACUI. BASU. Aquí aparezcan Pero este cara No es desde un partido Sino que es de razón Y entonces traducción sería en español ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué están diciendo aquí, Rui-san? Toda la oración Que el taxi es muy caro Y vamos a ir en autobús Vamos en autobús Exacto, vamos a ir en autobús Porque El taxi Es caro ¿Perdón? Como debido a Exacto, debido a razón Ahorita explico Aquí siempre Es más forma Perdón, como forma Más o puede ser des Y luego, después de eso, más Agregar Entonces, esta oración Corresponde Esta parte Razón Español y japonés Este, como está estructurado Este, la oración Son al revés Primero nosotros siempre viene Razón Ustedes Está diciendo Consecuencias ¿Sí? Entonces, razón Taxi Taxi Va takai Descara Luego Basu ni Norimashou Recuérdense Masho Significado Es como vamos ¿Verdad? Y como invitación Entonces, vamos a ir a autobús Basu ni Norimashou Y luego, porque el taxi es caro De corresponde a esta parte Sí, pero cuando utilizan la cara Siempre Razón Luego Consecuencias Esos más importantes No es al revés Porque español Al revés Consecuencia En inglés también Consecuencia Y luego Razón Sí, como este Razón Que van a ser Consecuencia, perdón Y luego Razón Porque Pues el taxi Caro Pero en japonés Al revés Primero razón Taxi Va takai Es cara Y luego finales Consecuencias Pues, ¿qué van a ser? Este cara Nuevamente Siempre T es Después de cara Puede ser más Y cara Y luego Viene Consecuencias Y está Deba Un ejemplo más Hasta Va Ame Eh Y tienes Ayón De las Ay Y Yer Yer ¿San? ¿San? Ah ¿San? ¿San? ¿No puede leer? Ah Ah, sí, sí Sí Ashita Ame Des Kara Kasa W Kai Mas Y es, ¿eh? Ahí lo vemos Ashita Ame Des Kara Kasa W Kai Mas Ame Significado Es Lluvia ¿Ok? Y luego Kasa Es paraguas Paraguas Luego Kai Mas Es Comprar Es el vocabulario Que tiene que saber Y tierza Nuevamente ¿Qué están diciendo aquí? Mañana lloverá Por eso hay que comprar un paraguas Ok, muy bien Por eso Este No quiero que traduzcan Por eso Porque por eso Hay unas palabras Entonces siempre quiero que utilicen ¿Por qué? Entonces nuevamente ¿Cómo sería? Hay que comprar un paraguas Porque mañana lloverá Exactamente Hay que más bien aquí Hay más presente Entonces vamos O voy Voy A comprar Suponiendo que Este sujeto Aquí Este Watashi Voy a comprar Las paraguas Porque Mañana Lloverá ¿Sí? ¿Sí? Voy a comprar Este Comprar No, comparar No Comprar Las paraguas Porque mañana lloverá Ashita Me deskara Casa O Kaimasu ¿Y Tienes ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Sí? Sí Muy bien Aquí nuevamente Ashita Va ame deskara Este corresponde La parte de atrás De español Razón Luego Consecuencias Razón Siempre Consecuencias No es como español ¿Sí? Eso no quiero que se confunden ¿Ok? ¿Chismo Arimas Ka? Aquí Muy bien Entonces Vamos a hacer Pequenos repasos Y lo que vamos a Lo que aprendimos Es prácticamente Este forma ¿Sí? Y aprendemos Este Seis puntos Y aprendemos Uso de Te Kudasai Te forma Te Kudasai Carolina ¿Qué era? Es Hacer algo Por favor Eso es Hacer algo Petición Hacer algo Por favor Es correcto Leo ¿Qué era? Que estaba prohibido Está prohibido Prohibido es Aquí Te va a ir ¿Qué más en? Pero Leo Son Esto Temo ¿Qué más en? Si podías Si podías Exacto Si puedo O permiso ¿No? Solicitar permiso Puedo O podría Y temo ¿Qué más en? Muy bien Y tier ¿Qué más en? ¿Qué es? Es una prohibición Exactamente Es una prohibición Muy bien Este Final Bueno Este caso Funtar dos oraciones Ya vimos Y seis Cara ¿Qué significado Emilio Puede explicar Habían tres significados Es El punto de partida Empezar Una actividad Una actividad O algo Y la razón De algo El ¿Por qué? Es correcto ¿Sí? Y punto de partida Puede ser lugar O puede ser tiempo Y este Otra es Razón ¿Sí? Ya vimos La oración Hace rato Muy bien Hasta aquí Algunas preguntas Sobre lo que aprendimos El día de hoy Muy bien Y entonces Este Eso sería todo La capítulo seis Pero aprovechando Que tenemos Una clase Más Y este Tres clases Y hacemos Este Todos ejercicios De aquí Y para que ustedes Están aprendiendo Tarea Tareas siguientes Tarea es Ustedes Tienen que hacer La oración Como un ejemplo De la oración De Conte Kudasai Contemo Iresuka Conte Wa Ikemasen Y luego Este Juntar dos oraciones A una También pueden hacer Una de ejemplos Y con Cara Entonces este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Utilizando este cinco Y hacer Una oraciones Ejemplada Y luego yo reviso Si Eso es la tareas Solo una oración Esta está bien Por ejemplo Tabete kudasai Con eso Pero no quiere que utilicen Algo verbo que vimos En la clase O puede ser que Tabete kudasai Está bien Pero hacer como Una oración más compleja Por ejemplo Takos wo Tabete kudasai Diciendo Come Tacos por favor Si O puede ser más complejos Iede Tacos wo Tabete kudasai Diciendo Come tacos En la casa de amigo Así como uno más complejos Para que puedan practicar Un poquito más Si Con eso Ejemplos Uno por uno Ok ¿Tienes más ¿Tienes más? ¿Tienes más? Muy bien Pero no quiero que se vayan Para terminar Este Un aviso Ustedes saben Que estoy haciendo Un evento Se llama Amigos ¿Sí? Uno de ustedes Bueno Algunos de ustedes Ya participaron En eventos Este enero Si hay Si se hablen Amigos Pero No es forma Que si se van allá Y conocer Este personalmente No Sino forma virtual ¿Sí? Este Forma virtual ¿Cómo le hacemos? Este Aquí Este Lo que vamos a hacer Ustedes Voy a Primero ustedes Tienen que solicitarme De que pues Este ¿Qué día puedes? Aquí hay dos oportunidades 21 o 28 Y ustedes aquí Coméntame por favor Que tiempo Que no estén disponibles De 21 o 28 Si ustedes quieren Y entonces con eso Yo voy a ajustar tiempos Con la persona que quieren Con las japoneses Que quieren tomar Este Amigos ¿Sí? Pero a través de la línea Y entonces con eso Finalmente les doy Por ejemplo Este Si Este Me dijo Este Carolina Quiere participar A eventos Entonces me dijo 21 o 28 Ambos Si quiero participar Pero Desde la Una de la tarde Dos de la tarde Tengo trabajo Entonces yo no puedo Atender nada Este Esta hora Pero lo demás Si Entonces yo voy a Buscar un pareja Un japonés Que puedan atender Este Menos de tiempos Desde una Hasta dos de la tarde Y entonces una vez Que si definen Entonces yo voy a mandar A ti Este Decir de que pues Tu pareja es esto Entonces Tiempo definido Entonces yo voy a Este Asignar tiempo Desde 10 de la 10 de la mañana Hasta 11 de la mañana Tú tienes que estar La línea Entonces tú Entra la línea Y luego espera A la parejas Ya tienen Este caso Ya estoy dando Este nombre Y tiempo Anteriormente Este Este Luego ya Empezar Prácticas Con estas personas Y dinámicas Siguientes 30 minutos Japonés Y 30 minutos En español Para algunas personas No una hora Sino solo Media hora Entonces este caso 15 minutos Japonés Y 15 minutos Español Si ustedes Me digan Que no puedo Mantener 30 minutos Imposible Pero 15 minutos Pudiera preparar algo Entonces me dicen Allá Este Mándame Formato Y siendo 30 minutos Me ajustas Por favor Entonces yo ajusto Con la gente Para que ya Ustedes tengan Tiempos Por esta razón Aquí si vemos Este tiempo Horarios Pues no aplica Por esa razón De que ustedes Me solicitan La hora que ustedes Gusten Entonces con eso Yo ajusto Y busco parejas Para que ustedes Puedan hacer Forma virtual Ahora Nada más Para poder hacer eso Ustedes tienen que Generar un link De Weabay Si es una aplicación Como Zoom Y Google Que estoy utilizando Lo mismo Pero La ventaja De Weabay Es que una vez Que si generan Un link Entonces este link Nunca cambia Toda la vida Nunca cambia Y se pueden utilizar Cualquier momento Si Y entonces Ustedes generan Un link Y este Gratis No costó Y luego Aquí ponen link Y me lo mandan Entonces ya ustedes Yo voy a entregar Este link A pareja Este Un japonés Que quieren tomar Este Forma virtual De amigos Si Y este Weabay Como algo así Ya está registrado Mi link Y entonces Ya está Y una vez Que si generan Siempre aquí Aparecen Go to room Y entonces Si van Entonces ya están Aquí Este Es un link Que está generado Este Por parte de ustedes Y si ustedes Join meeting Entonces aparecen Aquí Entonces aparecen aquí El link Que ustedes generaron Si Copian Copian A ustedes Esto Y luego Pegan Aquí Y luego Mándamelo Si Este link Nuevamente Nunca cambia Entonces Una vez que si Generan Para siguiente Eventos Probablemente Que esta situación De contingencia Si se Se largan Y en los siguientes Eventos Ya no pregunto Yo Sino que ya Tengo link Entonces ya con eso Ya pueden Este Este Entrar Cualquier Japones A ese link Y nuevamente Este Forma virtual Siempre Uno Uno Y uno No van a haber Como dos Y contra tres No es así Sino uno Uno Entonces pueden aprovechar 100% La oportunidad De hablar Japonés Ahora Este Si ustedes Quieren Participar Recomendación Es Preparar Que lo que quieran decir Presentación O Algunas cosas Que quieren decir Pues no sé Pero eso depende de Pero preparan Y mándamelo Yo reviso Para que ustedes tengan Unos como elementos Para que puedan Hacer la conversación Si Ahora Este Para terminar Si Japonés Me solicitan Cinco Si Nuestro parte Diez Entonces lamentablemente Yo tengo que elegir Cinco personas Para que corresponden A números De japoneses Y como erijo esto Y eso Este Dependiendo del resultado De esta entrega De la tarea Si Diario Ustedes están echando ganas Entonces obviamente Me gustaría dar la oportunidad A quienes están echando ganas Y así maneras Yo Este Le doy la oportunidad De estas cinco personas Y cinco personas Que no entró Pues no pasa nada Va a haber Siguiente vez Entonces Este Voy a dar la oportunidad De siguiente vez Pero siempre Este Cuando Entregar la tarea A mí Si Entonces Les encargo mucho Avanzar las tareas Y si ustedes gusten Entonces A través de este Forma No es Whatsapp Ni correo Sino siempre este Forma Formatos Y Este Llena lo que tiene que llenar Y luego Mándamelo por favor Y luego yo estoy avisando Este Yo creo que fin de semana Por ahí Este A qué hora Y con quién Pueden tener Este Bueno Video llamadas Para poder practicar Si Muy bien Eso Lo de amigos No sé si tiene preguntas Con respecto Muy bien Este Entonces Nada más Para terminar Una Siempre Pregunto Este Para cada uno De ustedes Quiero preguntar Cómo te siente La clase de hoy Y entonces Empiezo Este Carolina ¿Cómo te sentiste? Sugerencia Comentarios Dudas Está bien Nada más que Hoy Sí fue mucha Información Entonces Sí Se me complicó Un poco más Es correcto Por esta razón Vamos a llevar Este Tres clases Para Hacer ejercicio De cada una Partes ¿Sí? Arigato Además Karen ¿Cómo te sentiste? Bien Y Estuvo muy bien Que mandaras Antes El material Porque tuve Oportunidad De leerlo Y ya cuando Estuvimos en clase Entendí un poco más Porque normalmente No entiendo Mucho Ok Muchas gracias Entonces yo sigo De esta manera Siempre mando Antes de la clase Para que cada uno Vean Estos materiales Arigato Además Muy bien Siguiente Sería Emilio ¿Cómo te sentiste? Me sentí bastante bien Creo que sí Entendí La mayoría Pero sí necesito Practicar un poco más Así que Voy a usar La tarea Para eso Sí Yo creo que Ya están Alcanzando niveles Que algo que a veces No entiendes tú Hasta ahorita No creo que Como que No es tan difícil Pero ya Llegando más Nivel Sí Esta fue De hecho Donde Terminé La vez pasada Muy bien Perfecto Entonces Desde aquí Ya como 100% Entregas Y echa la ganas ¿Ok? Sí Hay aria dos Además Y tier san ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy cómodo Y también Me ayudó bastante El poder Leer antes de la clase El material Muy bien Si tú quieres Participar amigos Adelante Y tier san Sí Le avisa la información Por favor ¿No? Ahí Leo san ¿Cómo te sentiste? Bien Y este Dime Se me complicó algo La clase Pero Sí le entendí Ok Si este Quieres Este Yo siempre mando Este material Antes de Entonces pueden leer También Y para que poco Tengas poco ya Conocimientos Sí Pero este Haciendo la tarea Si dudas Me hablas Leo san Sí Gracias Gracias Último Luis san ¿Cómo te sentiste? Muy bien Gracias Sí Si tú quieres Este Participar amigos Adelante Sí Si quiero participar Sí Nada más que Este Te tocan también Enseñar español Entonces tienes que Enseñar Sí Muy bien Entonces Este Arigato Además Muy bien Entonces nada más Para terminar Un favor Un favor Este Me gustaría tomar foto De que están tomando clase Ustedes Entonces Entonces Si pueden Ahorita Este Activar Este Este Cámara Quiero que Activen la cámara Y luego Deja Este Tomar Una foto De la pantalla Sí Entonces Si pueden Actuar Este Activar la cámara Ahorita Por favor Que Este Activen Luego terminamos Después de tomar Foto Mi webcam Ahorita no está funcionando No No te preocupes Entonces Solo que quiere Que están ahí Nada más Pero Lo demás Si pueden Por favor ¿Quién más? Ok Reelsa Arigatuzemos Muy bien Con eso Espérame Dame chance Muy bien Arigatuzemos Muy bien Muy bien Ahorita sacamos ¿Eh? Uno Dos Tres Tequila Muy bien Muchas gracias Entonces Este Terminamos Si dudas Pueden quedar Sacar la línea Si no Pues ya Este Pueden ir Arigatuzamashita Sayonara Arigatuzamashita